de la mañana, amigos en casa, muy buenos días, qué gusto reencontrarnos una vez más en TBC a primera hora, un espacio hecho por y para a ustedes, gracias siempre por su fiel sintonía, una nueva semana de labores, lunes dieciocho de marzo, cómo pasa el tiempo volando, así que aprovecharlo siempre al máximo, espero que haya sido un fin de semana reparador, que hayan podido descansar, pero sobre todo que hayan disfrutado junto a sus seres queridos y también hecho todas esas actividades que quedan pendientes en el transcurso de la semana para iniciar de la mejor manera una una nueva semana de labores, por supuesto, usted levántese con mucho ánimo, con energía, que tenga salud, que tenga trabajo muy importante y si no lo tiene, no pierda la esperanza, siga buscando esa oportunidad y si tiene tal vez en mente este proyecto que lo quiere realizar, ese emprendimiento, pues trabaje por ello también muy importante, a los papitos, a las mamitas que ya están en el corre-corre con los más chiquititos, siempre desearles un maravilloso día y siempre elevar todo el trabajo que ustedes siempre hacen por la familia, así que revisemos qué ocurre en las principales ciudades del país, cómo amanece el clima, Quito, con ocho grados centígrados, un poquito frío, el cielo está nublado y la temperatura máxima para este día, mucha atención, diecisiete grados centígrados, al parecer no va a haber mucha lluvia, pero siempre el cielo de Quito es un poquito traicionero, así que importante estar prevenido con un paraguas, un abrigo extra en horas de la tarde y de la noche. Vamos a ver cómo amanece el puerto principal, amanece con veintiséis grados centígrados, el cielo está nublado y hay veintinueve por ciento de posibilidad de lluvias, temperatura máxima treinta y dos grados centígrados, recuerde que si hace mucho sol, importante siempre proteger la piel con mucho protector solar, sobre todo a los niños que van a la escuela, al colegio, que les gusta hacer actividades al aire libre, así que muy importante siempre cuidarlos. Cuenca amanece frío con seis grados centígrados, el cielo está nublado y hay veintisiete por ciento de posibilidad de lluvias, finalizamos con manta que amanece con veinticuatro grados centígrados, el cielo todavía está parcialmente nublado y no hay posibilidad de lluvias en esta ciudad manavita, así que lo dicho antes, al parecer va a ser un día excepcional en manta, protegerse la piel, conduzca con mucha precaución, salga con tiempo y respete los límites de velocidad para que llegue a tiempo. Con esas recomendaciones vamos a conocer las noticias más importantes de la jornada y les contamos que sujetos encapuchados asesinaron a dos personas que estaban en los exteriores de una vivienda, ocurrió en Porto Viejo, en la provincia de Manaví. Según la Policía Nacional, familiares de las víctimas informaron que eran consumidores de sustancias estuperfacientes. Los mataron cuando conversaban cerca de una cancha de fútbol en Porto Viejo, capital de la provincia de Manaví. Testigos dicen que eran cuatro sujetos que llegaron en un vehículo color blanco. Con varios impactos de arma de fuego, en el lugar personal de criminalística, conjuntamente con DINACER realizan el levantamiento de los indicios, encontrando con seis indicios balísticos de un arma larga, dos punto veintitrés. Al momento se encuentran realizando las verificaciones para dar efectivamente con la causa del hecho. Según la policía, una de las víctimas intentó huir del crimen. Los tiros impidieron su cometido de meterse en una vivienda. Los cuales uno de ellos cae abatido en la parte del ingreso del predio y el siguiente ingresa, sale en precipitada carrera y es alcanzado en la parte interior del mismo. Familiares manifiestan que los individuos en este lugar se encontraron varios indicios en los cuales manifiestan que consumían sustancias sujetas a fiscalización. Los sicarios desaparecieron en fracción de segundos. Los oxisos tenían treinta y cinco y veintitrés años de edad. El mayor con antecedentes penales informó Jorge Escobar. Un adulto mayor de ochenta y tres años de edad fue asesinado en la esquina del Palacio Municipal de Milagro. La víctima era comerciante informal de caramelos y se presume que el delito se cometió pensando que portaba dinero. La alerta fue a primeras horas de este sábado en el portal de lo que antes era una panadería en la esquina del Palacio Municipal en Milagro. Fue encontrado el cuerpo sin vida de Francisco Anastasio Basurto Montoya de ochenta y tres años. El hombre era conocido en la zona bancaria porque durante años se dedicó a la venta de caramelos. Estuvo conmigo ayer, estuvimos conversando y hoy ya me dieron esta noticia. ¿Usted qué es para el señor? Mi marido. Pero quienes lo atacaron y por qué lo mataron son las interrogantes de sus familiares y amigos, pues el hombre que además padecía de una discapacidad física siempre fue una persona de paz. Pero se presume que como en esta temporada pagan los décimos y con una persona adulta mayor de pronto el hechor y le intentó asaltar pensando que tenía dinero, alguna cosa y tal vez el señor se recibió y le dispararon porque parece ser que tiene un disparo en la cabeza. También parece que tiene una puñalada en el pecho. Cuando la policía llegó, el cuerpo ya estaba cubierto con un plástico negro y luego de casi dos horas lo levantaron para llevarlo a la morgue. En milagro, informó Miguel Laje. Tres ataques de sicarios en dos cantones de Manaví dejaron tres muertos y cinco personas heridas. En Manta, ambos casos fueron en restaurantes, mientras que en Puerto López un hombre fue asesinado cuando iba a ser ingresado a un centro de salud. En menos de doce horas, en dos cantones de Manaví se registraron tres ataques de sicarios que dejaron tres muertos y cinco personas heridas. El primero ocurrió en una parrillada en Manta. Hay dos huellas de impacto de bala en el cuerpo de la persona fallecida, una por el cuello y otra por la parte lateral del abdomen. Sicarios en moto con el rostro cubierto llegaron hasta la calle 9 y avenida 35 del barrio Santa Marta y acabaron con la vida de Fabricio Leonardo Cañarte Acosta, de 40 años de edad. Durante el ataque, una mujer resultó herida. Una ciudadana que también está con heridas superficiales en el hospital está siendo atendida y por versiones de los médicos y del personal policial que está en el lugar no presenta mayor gravedad. Casi simultáneamente, otro hecho se registraba en el cantón Puerto López. Después de una riña, Fernando Gabriel Benavides Cabrera fue trasladado al subcentro de salud para recibir atención médica. Cuando lo iban a ingresar, apareció un sicario y le descargó una ráfaga de balas. Dos mujeres resultaron heridas. La realidad no se puede andar tanto tiempo en la calle. Ya menos de guardarse temprano, salir de trabajo y guardarse en casa. Ocho horas después, en un comedor en el mercado de Nuevo Tarqui de Manta, sicarios volvieron a realizar un ataque armado. Allí acribillaron a Anthony Sedeño Catagua, de 27 años de edad. Momentos, momentos que los cuales fueron interceptados por unos dos o tres individuos, quienes realizaron varias detonaciones de armas de fuego. Verificando los antecedentes de esta persona fallecida, nos damos cuenta que tiene cinco antecedentes policiales. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Elementos de las Fuerzas Armadas efectuaron un allanamiento en una casa que funcionaba como bar clandestino, sobre todo en el toque de queda. Al menos 30 personas se encontraban en el sitio y la policía investiga si dos habitaciones eran utilizadas para prostitución. Les tumbaron la fiesta clandestina cuando iban por el décimo quinto trago, negando el toque de queda. Ya en el piso, nadie tuvo opciones. En la sala y la cocina estaban las botellas y en dos cuartos, luces de colores y un cargamento de preservativos. Militares allanaron este domicilio, ubicado en la Ciudadela Kennedy, norte de Guayaquil. Se quedaron con la cédula de un ciudadano y la credencial de un cabo segundo de la policía para investigaciones, informó Jorge Escobar. 72 horas después del asalto al blindado de Senel en la ciudad de La Garzota, el norte de Guayaquil, la policía judicial detuvo a dos de los seis implicados y también incautó uno de los vehículos que se utilizaron. Cuando nosotros lo vimos, lo ocuparon, nosotros lo hicimos fue correr y escondernos tras de los carros. El miedo aún late en los exteriores de la matriz de Senel, en La Garzota, norte de Guayaquil. A las 11 de la mañana del miércoles, seis sujetos asaltaron el blindado que salía con 400 mil dólares. No le podemos decir que aquí quedó botado el quiosco. Nosotros lo que hicimos fue salvar de los disparos, pues. Llovió bastante a la perdida. ¿Cuántos disparos? Como algunos 20 o 25. En momentos. Amás del delincuente abatido, uno de los guardias que repelieron el ataque quedó herido, cuentan los moradores del sector. Uno murió así en la puerta de empresa eléctrica, en la cabeza, todo alazo, al piso. Nos lanzamos al piso, al piso, mucha persona había. Hallaron dos armas y este vehículo, con placas de pichincha en el que salieron en quema, los asaltantes sobrevivientes. En el distrito Esteros, agentes de la Policía Judicial y la DGI localizaron otro vehículo implicado en la fuga. Cayó el primero. Daniel VH, de nacionalidad ecuatoriana, de 35 años de edad. Esta persona no registra antecedentes penales. Sin embargo, tiene una causa en el año 2020 por el presunto delito de asesinato. Ya en la tarde, en el distrito 9 de octubre, también identificaron un auto y ya tenían al segundo en el volante. En su poder también se encontraron otros indicios asociativos que serán analizados oportunamente por la Policía Nacional y serán puestos a órdenes de la Fiscalía de manera inmediata. Acá, sin embargo, comerciantes inquietos porque no pueden trabajar y habitantes sin la mínima intención de salir a la esquina. ¿Aquí ha venido a patrullar la policía o han puesto más guardias privadas? No he visto ni la policía ni más guardias. Aún faltan tres. Según la PJ, los tendrían en menos de 48 horas, informó Jorge Escobar. Detuvieron a dos sujetos implicados en el secuestro simulado de una mujer planificado para que su esposo pague por su liberación en Guayaquil. Por otro lado, en un caso de extorsión, la UNASE también logró evitar el pago de 10 mil dólares. Esta vez fue el autosecuestro de una mujer que, de acuerdo a la hipótesis de la policía, pretendía que su cónyuge pague una fuerte cantidad de dinero para que la suelten. Y eso... Era la que supuestamente estaba secuestrada. Dentro de la indagación que hizo la personal especializado de la UNASE, logró determinar que se trataba de una simulación, logrando la detención de dos ciudadanos. Estos dos ciudadanos tienen antecedentes penales. El comandante precisa que la simulación de un secuestro también se paga con cárcel, aunque hay algo que aumenta el escosor. De seis meses a dos años, tomando en consideración también que, aparte de ser considerado un delito, se estuvo utilizando a los servidores policiales, porque esta investigación duró alrededor de ocho días. De manera paralela, lograron evitar que caiga otro incauto de las vacunas que desde el 12 de marzo era víctima del asedio. El operativo fue el 15, en un centro comercial. Estos dos individuos, el uno de 26 años, el uno de 36 años, a través de las investigaciones pudimos personalizar la cuenta bancaria donde se hizo un depósito de los 10 mil que se pedía y estaría también por vincular a una de las personas que estaba encargada de la negociación. Mientras tanto, en el noroeste siguen colocando bombas en los negocios. En esta ocasión, una farmacia, en el bloque 6 de Flor de Bastión, informó Jorge Escobar. La policía detuvo a dos sujetos presuntamente implicados en sicariato y extorsión en el cantón San Borondón. En otro caso, capturaron a un joven de 18 años acusado de asaltar a mano armada los buses que circulan por la Aurora en Daule. Según la policía, sicarios, vacunadores y secuestradores de oficio, su centro de operaciones, la cabecera cantonal de San Borondón. Los hoy aprendidos responden a los nombres de David Manuel S. Z., 27 años, este no tiene antecedentes. Y el segundo aprendido corresponde a los nombres de Eleuterio Javier N. J., de 41 años de edad, el mismo que tiene antecedentes por el delito de asesinato en el año 2019 y por un delito flagrante en el año 2003. Entre las evidencias, el arma y un centenar de sobres y fundas con droga. En cuyo poder se encontró además de un arma de fuego, un tipo pistola, así como 46 sobres de papel color blanco y 62 fundas con sustancia presumiblemente sujeta a fiscalización. 18 años, pero ya tenía la mitad de los buses en Pascuales, de cabeza. Moisés Saavedra Segura no tenía antecedentes, pero nunca pudo con el séptimo mandamiento. Causaba zozobra bajo la modalidad de robo a mano armada en lo que son el distrito Pascuales y específicamente en el sector de la Aurora. Entre manos, la pistola que no pocas veces ha empuñado para atracar. Lo importante de recalcar con esta arma de fuego es que era en un principio un arma traumática y ahora ha pasado a ser un arma letal, es decir, ha sido modificada aparentemente. Todos fueron a audiencia de formulación de cargos, lo que pida Fiscalía ya quedará en manos de los señores jueces, informó Jorge Escobar. Día lunes 18 de marzo. Vea usted, mi Adri, cómo va volando el tiempo. Buenos días, luego de un fin de semana de descanso de jetreado, acá estamos. Hola, Robert, amigos en casa. Muy buenos días, así es, como todas las semanas, aquí estamos listos y preparados para mantenerlos siempre bien informados y su semana inició de la mejor manera. Sí, hay que comenzar con buenas energías. ¿Usted le fue bien? Bien, descansé, descansé, pasé en la casita. Eso, o sea, metida, enclaustrada en casa. Enclaustrada, ahora sí. Maravilloso, así está. Y el suyo, espero que haya estado bueno. Hay que comenzar la semana con optimismo, con ganas. Evidentemente, el tráfico en la ciudad está activo. Es día lunes, la ciudad tiene estas variantes en que llueve o ayer, que hizo un calor. Sí, ayer estuvo terrible, así que bonito para secar la ropa. Bonito para secar la ropa. Ayer en Guayaquil también la sensación térmica era de 40 grados. Estuvo terrible. Terrible, terrible. Los calores, este clima por el fenómeno del niño, de la niña y de todo lo que pueden poner alrededor, nos tiene realmente con jota. Pero pongamos el optimismo y ganas, ¿cierto? Así es, muchas ganas y también mucho protector solar importante a los niños, sobre todo que les gusta hacer actividades al aire libre, así que a cuidar esa piel. Ayer a las 3 de la tarde el sol mandaba puñales. Qué bárbaro. Vamos en pantalla, aquí es lo que nos pone producción, frase célebre del día. Ya veamos, cada fracaso enseña a una persona algo. Que necesita aprender. Eso es verdad, ¿no? Eso es cierto. Hay que aprender de todos los errores. Cuando no se cae es porque alguna cosita no ha estado bien ajustada. Y hay que coger, revisar y pa'lante, no quedarse así. Solo a mí me pasa. Como dice mi mami, no se encariñe con la piedra. Está buena. Siga. No se encariñe con la piedra, está buena. Así que ahí les mandamos un abrazo siempre grande. Nosotros revisando qué hace la Universidad del Mal con sus alumnos y pasantes. Malas noticias y les contamos que en Cumbaya un nuevo caso de femicidio se registró la noche del pasado viernes. Qué terrible esto, ¿ah? Según las autoridades, aparentemente el ex conviviente de una mujer le habría maniatado y apuñalado. Qué bárbaro, ¿no? Esto efectivamente, pues para quitarle la vida y tras el hecho, el atacante también atentó contra su humanidad con un arma blanca. Es lo normal. O sea, aparte son cobardes, ¿no? Luego de todo el relajo, ¡ay, Dios mío! ¿Qué he hecho? Me voy a quitar la vida. Como que con eso no hay nada. Eso viene desde el hogar, enseñar el respeto que ahora ya esa palabra ya no está en nuestro diccionario. Miremos. La conmoción y escosor se apoderó de los moradores del sector de la Vía Láctea en Cumbaya, la noche del pasado viernes. El rumor de que un hombre de 40 años de edad había asesinado a su expareja en el interior de una vivienda ponía en zozobra a todos los vecinos. Aproximadamente a las 18 horas dieron una alerta al ECU 911, por lo que inmediatamente nos trasladamos hasta un domicilio ubicado en el circuito Vía Láctea que nosotros le tenemos demarcado. Aquí en el lugar ingresamos hasta ese domicilio, tomamos contacto con los familiares, los mismos que nos supieron manifestar que se encontraba en el tercer piso de este domicilio, en la habitación de estos ciudadanos que se ha habido a habitar en el lugar, dos cuerpos sin vida. Según las autoridades, Marco y Mercedes habrían llevado una relación sentimental en la que procrearon tres hijos, pero aparentemente habrían decidido separarse hace más o menos un mes, por lo que el hombre junto a uno de sus hijos se fue a vivir a una casa de sus familiares. En el domicilio, en el tercer piso de esta casa, ha sabido habitar este ciudadano de 40 años de edad, ha sabido vivir con su hijo menor de edad de igual forma, y su ex conviviente ha sabido vivir con los otros dos hijos que ellos mantenían. Nadie sabe las razones por las que la fémina llegó al domicilio y si su agresor la obligó a entrar. Fue uno de los hijos de la pareja que alertó a los familiares de que sus padres estaban peleando. Es el hijo el intermedio, el que ha sabido vivir ahí, el que alerta a los familiares, les indica que le vayan a ver porque el papá está peleando y que de igual forma pues da aviso para que traten de ayudarle y no sabía qué es lo que estaba pasando al interior del dormitorio. La escena dejó perplejos a todos. Ambos cuerpos se encontraban sobre la cama y suelo en medio de un charco de sangre. En las circunstancias de los hechos podemos indicar que es un femicidio ya que el causante de la muerte de esta señora, de esta ciudadana, es el ex conviviente. Se le encontró amañatadas las manos, de igual forma con cinta masking puesto en la boca y se le encontró un corte a la altura de la yugular. De igual forma el ciudadano, el que realizó este femicidio, se suicidó de la misma manera, cortándose los brazos, tenía varios cortes, a la igual forma que a la altura del cuello en la yugular. En el sitio ni vecinos ni familiares se pronuncian al respecto. La situación los dejó en silencio y sin explicaciones. Ahora dicen que solo les queda velar por los tres menores de edad que quedaron en orfandad y mitigar esta huella que inundó de tristeza y soledad sus corazones, informó Mauricio Sánchez. Qué horror, ¿no? No les importó ni los hijos ni nada. O sea, qué horror realmente. Increíble. Qué noticia para comenzar el día. Priscila Cadena se encuentra al sur de la ciudad, sector de Chiriaco. Aquí se realizan los consabidos operativos antilincuenciales. Seis de la mañana siempre hay operativo. Así que, mi Pris querida, que tengas una muy buena semana. Ana, cuéntenos qué anda haciendo la policía, qué ha encontrado usted esta hora o en qué se haya. Gracias, querido Robert. Amigos, buenos días. Una excelente semana también para todos iniciar este lunes con buena energía. Son las 6 con 6 de la mañana y estamos ya en el sur de la ciudad, en el sector de Chiriaco. Vamos a ingresar con la Policía Nacional precisamente a este predio abandonado. Lo que está generando es inseguridad en esta zona. Los vecinos ya han denunciado en nuestro noticiero que ciertas personas, sobre todo consumidores, se están apropiando de este espacio. Que nos ha dicho ya la Policía Nacional que pertenece al municipio capitalino. Por eso nosotros vamos ya de inmediato a hacer el ingreso también. Lo importante es desalojar a estas personas de este espacio porque los vecinos nos han indicado que pasan por aquí. Se registran varios hechos delictivos, por eso ya hacemos el ingreso a esta hora de la mañana en este espacio. Que como van a ver en las imágenes, pues realmente se encuentra muy descuidado, lleno de basura. Y también nos hemos percatado que incluso existen colchones en esta zona donde estarían durmiendo y pernoctando estas personas. Vamos a conversar de inmediato con el Mayor Giovanni Benítez, Jefe de Operaciones de la Policía Distrito Eloy Alfano. Mayor, muy buenos días. Bueno, ustedes ingresan de manera continua a este predio, sobre todo por las denuncias ciudadanas. Y lo que genera es un foco de inseguridad en esta zona. Como vemos es un predio abandonado. Pero ustedes se han percatado que incluso acá pues existen personas que estarían generando, ¿no? Bastante inseguridad y sobre todo pernoctando en estas instalaciones. Sí, gracias. Muy buenos días. Y nosotros como Policía Nacional ya hemos hecho varias intervenciones en este lugar. Hemos ingresado, hemos retirado personas habitantes de calle. Lastimosamente este predio, como usted ve, tiene un fácil acceso. Está bastante descuidado. Sin embargo, nosotros también pedimos a las autoridades competentes para prácticamente cerrarlo. O reutilizarlo de mejor manera para no tener este tipo de viviendas que lo ocupan de esa manera, ¿no? Para pernoctar, para dormir. Estas personas habitantes de calle, para venir en estas escalinatas, consumir sustancias sujetas a fiscalización. Y pues nosotros también evitar realizar estos operativos, ¿no? Y recuperar prácticamente este precio. Coronel, incluso nosotros nos hemos percatado que en el ingreso principal se han vulnerado las seguridades. Es decir, cualquier persona puede hacer su ingreso y su salida. Incluso ahí vemos en las imágenes que los miembros policiales están realizando un barrido de toda esta zona. Sí, justamente estas personas tratan de vulnerar los accesos, de romper estas seguridades. Muchas de las veces aprovechar estos hierros para ir a vender y con esto comprar estas sustancias de licor artesanal. Y pues eso es lo que nosotros tratamos de evitar. Como vemos aquí, encontramos a personas descansando, durmiendo, con colchones, con cobijas. Vamos a hacer un registro muchas de las veces en anteriores operativos. Hemos encontrado accesorios de teléfonos, mochilas y todo este sinnúmero de objetos que prácticamente pueden ser causa de robos, ¿no? Coronel, vemos en las imágenes incluso que hay personas que sí se encuentran en este predio pernoctando e incluso también hacer un llamado al municipio capitalino. Ustedes como Policía Nacional tienen información de que este predio pertenece al municipio capitalino. Años anteriores había funcionado como un centro infantil. Así es. Bueno, nosotros lo que teníamos conocimiento es que esto funcionaba como un centro infantil, que era ayuda para todos los moradores de aquí del sector e inclusive para personas que trabajan aquí junto al... de personas que trabajan aquí en un mercado que está junto a este predio. Entonces era prácticamente una ayuda. Sin embargo, ahora, como usted ve, se está volviendo un foco de inseguridad aquí el sector. Bien, Mayor, muchísimas gracias. Nos acompañó el jefe de operaciones de la policía del distrito, Eloy Alfaro. Ahí vemos en las imágenes son personas que se encontraban en estas instalaciones, en un predio abandonado desde hace muchos años acá en el sur de la capital, específicamente en el sector de Chiriyaku. Al momento lo que la policía realiza es una verificación de la documentación y también del espacio. Vemos incluso ahí los colchones, están las cobijas. Es un espacio que se encuentra bastante descuidado, incluso la acumulación de basura. Sin embargo, así conviven estas personas. Lo que se va a hacer esta intervención es precisamente desalojar las personas y nuevamente colocar en la puerta de ingreso algún tipo de seguridad para evitar que ingresen. Mientras tanto se hace el llamado al municipio capitalino para que pueda ya intervenir este espacio, hacer una remodelación. Porque como vemos en las imágenes, se ha convertido en un espacio inseguro en el sur de la ciudad. Es lo que les podemos contar hasta esta hora de la mañana y seguimos en estudios con más información. Muy buenos días. Gracias, mi pregerida. Hablábamos con Adri y los absurdistanes que se atienen en esta ciudad mientras se busca arrendar sitios para los guaguacentros, bebés, centros, niños, atención, o como quieran llamarlo. Este está botado, botado, sucio, un sitio en el cual pernoctan gente que no tiene un sitio donde acudir para dormir. O delincuentes que hacen de la subida, se hace una zona realmente terrible. Así que municipio, tenga la amabilidad, la bondad, la dedicadeza, la finura, como decimos, arreglen esto y utilícelo en favor de la comunidad. Tipo de pausa. Ya venimos. Estamos de vuelta en TBC a primera hora. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Y como lo anunciamos, un adolescente de 16 años de edad fue agredido por dos delincuentes al norte de Quito. Lo golpearon y en reiteradas ocasiones le apuntaron con un arma amenazándolo de muerte. Todo quedó registrado en cámaras de seguridad. Moradores de Andalucía piden una intervención urgente en el barrio. Sector Andalucía, norte de Quito, calle Guaranda. El vehículo plomo se estaciona a un costado. Son las 7.10 de la noche. Se bajan dos personas, primero una mujer y luego un hombre. Pasan dos hermanos de 16 y 20 años. Son presa fácil de los antisociales quienes lo sorprenden. El adolescente lleva la peor parte. Le dan golpes en la cabeza, lo lanzan al suelo, le quitan el celular. Él no pone resistencia. Su hermana grita para que lo suelten, para que no le hagan daño. Si miramos detenidamente la grabación, la delincuente apunta al joven con un arma mientras el otro criminal tiene un gran cuchillo entre las manos. Si la agresión continuaba, quizá y todo esto terminaba en una desgracia. Las víctimas corrieron a pedir ayuda. Al menor tuvieron que llevarlo al hospital, pues lo dejaron bañado en sangre. Mi hijo y mi hijo obviamente sufrió una rotura en la cabeza. Se les afectó hasta psicológicamente a los dos chicos. ¿Qué se les afectó? Los celulares. Pero como les digo, los celulares no compensan la situación que ellos están viviendo. Es el pánico y el terror que estamos sufriendo en nuestro sector. La progenitora explica que sus hijos regresaban del gimnasio como de costumbre. Sin embargo, no imaginó que esa noche por poco lo sorprende una desgracia. Porque no es solamente mis hijos, tal vez mañana pueden ser los hijos de otras personas. Al vehículo ya lo conocen de sobra. Cada que lo ven, los vecinos se esconden. Merodea el barrio desde noviembre del año pasado, dicen. Más víctimas lo comentan. Todos nos quitaron, todos los celulares, la mochila porque mi hijo estudia. Entonces él venía de la universidad, la mochila, todo y se fueron. ¿Es el mismo carro? Es el mismo carro gris. Yo pensé que me iban a asesinar o que me iban a secuestrar. Y después de que me robaron, se llevaron el dinero, tenía un danillo. No hay cámaras del EQ911 por el sector. Las grabaciones son de cámaras particulares. Tampoco hay patrullajes, señalan. No saben qué más tiene que pasar para que las autoridades de turno tomen cartas en el asunto. Porque todo se ha salido de control. Informo, Marilyn Jaramillo. Y como vengan autoridades, lamentablemente eso es las imágenes diarias en la ciudad de Quito. Por eso la población pide, los ciudadanos piden mayor injerencia policial. Unos piden hasta los militares que salgan a patrullar y dar tranquilidad. No se puede vivir así. Increíble realmente lo que sucede en distintos puntos. Vamos ahora con Marilyn Jaramillo. Está en este sector Andalucía donde la situación que hemos visto en seguridad es creciente. Marilyn, buen día. Adelante. Muy buenos días, Roberto. Amigos, el evidente. Seis de la mañana, veintiún minutos. Así esto lo has dicho. Y es que los vecinos de acá, del barrio La Concepción, se encuentran sumamente preocupados. Ellos nos han convocado y es que claman por ayuda, claman por atención. Imagínese usted. Comentan que hay muy pocas rondas policiales. Vecino, buenos días. Decía usted que lamentablemente le abrieron su casa y se metieron a su domicilio. Se le llevaron muchas cosas. Así es. Lamentablemente, el sector de Andalucía es un barrio bastante inseguro actualmente. Bueno, como casi todos los barrios de las ciudades y del país en general. Efectivamente, hay delincuentes que están rondando el sector, pues conocen de las debilidades que existen actualmente con las autoridades policiales. Pues desde hace mucho tiempo atrás hemos visto motocicletas en parejas que vienen y van asaltando precisamente en esta calle Guaranda. Y normalmente siempre están atracando con algún arma blanca o a su vez buscan el momento oportuno para dejar a los, a los, para irrumpir en las viviendas. Entonces, precisamente con manías para forzar las puertas e ingresar y sacar los bienes de los vecinos. Precisamente a nosotros nos hicieron un atraco a sí mismos, se treparon por la pared y nos hicieron la, y nos abrieron la puerta y nos sacaron algunos bienes de la vivienda. Y es precisamente porque los vecinos, como verán, hoy por hoy han hecho, han hecho reforzar sus seguridades en las viviendas. Precisamente porque los delincuentes buscan la manera de trepar paredes e ingresar a las, a los domicilios para sustraerse, aprovechando que los vecinos se encuentran trabajando. Esto es en horas de la tarde y, y obviamente, eh, en la esquina de esta, de esta, de esta calle, eh, de la Samano y Guaranda, y han habido como tres atracos seguidos, eh, las, los vecinos no pueden salir en, en el pasado a las siete y media de la noche, o muy temprano, porque por aquí precisamente pasan los delincuentes ya sea en moto o en vehículos. Y tuvimos el antecedente que la semana pasada en, en esta calle, dos jóvenes a eso de las nueve de la noche, hijo de, hijo de un vecino, perdón, con su chica pasaban por esta calle y un vehículo circuló, les pasó viendo y se regresó, viéndoles que estaban solos, y con una varilla le golpearon la cabeza al joven, le rompieron la cabeza, le tiraron al suelo, le, le retiraron las cosas, a la chica también le cogieron, la chica pidió auxilio a gritos y, lamentablemente, hasta que mi hijo salga de la casa, los tipos ya se fueron en el vehículo. Obviamente tenemos cámaras en el sector. Pero son cámaras particulares. Claro, son cámaras, eh, tenemos alarma comunitaria, pero eso no sirve de mucho. Eh, eh, pensamos nosotros, eh, organizados como barrio, pensamos que efectivamente, eh, la, lo que está haciendo la Policía Nacional actualmente no son los esfuerzos más idóneos como para combatir a la delincuencia. Tenemos un plan que creemos que puede ser efectivo en contra de la delincuencia y precisamente para eso necesitamos nosotros el apoyo del Gobierno Nacional. ¿Por qué razón? Así es. Vecina, decía usted que, por ejemplo, han tenido que talar algunos árboles a lo largo de la calle Guaranda precisamente porque los delincuentes se subían por los árboles y así se saltaban dentro de las viviendas. Así es. Eh, anteriormente teníamos como barrio tranquilo, bastante vegetación que daba, eh, un ambiente bonito. Pero también, eh, fue motivo de inseguridad porque por los mismos árboles, eh, quedaban a las rejas de las casas, se subieron, se sustrajeron cosas de necesidad, tanques de gas, se sustrajeron bicicletas cerca de la esquina una noche por, eh, justamente la reja. Se robaron casi todo, todo, eh, la parte de una tienda, se abrieron una tienda, eh, y generalmente los robos son a la madrugada, entre la una y las cuatro, cuatro y media de la madrugada. Es decir, estos pillos, estos antisociales merodean la zona precisamente aprovechando el toque de queda vecina. Buenos días. Decían además de que, por ejemplo, ustedes, eh, se han organizado como barrio, sin embargo, no es suficiente, se necesita más presencia policial. Eh, sí, anteriormente teníamos la presencia de la policía, siempre rondaba un patrullero, pero últimamente ya no viene. Y sí es una ventaja tener la presencia del patrullero, porque eso nos da un poco de seguridad, digamos así. Pero como barrio sí estamos organizados y solicitamos en general que haya constantemente que pase el patrullero, porque últimamente estamos teniendo estos problemas de que rondan carros, vehículos, y como en la esquina, por ejemplo, la gente ya, imagino que pasan los ladrones, y ya ven que la gente ingresó como al pasaje, que no es pasaje en sí, pero ingresa, entonces aprovechan y se, y ingresan y asaltan a las personas. Así es, ustedes han podido escuchar los testimonios de los moradores. Ellos se encuentran sumamente preocupados, dicen que efectivamente por aquí hay muchos vehículos que circulan sin placas, las motocicletas también con dos, tres ocupantes, motocicletas también sin placas, y por acá controles de tránsito tampoco es que existen. Ahora, también solicitan a la Policía Nacional, a más de estos controles de tránsito, que se encarga precisamente la gente de tránsito del municipio, por favor, estos controles que se deben realizar por estas calles. No todo es pico y placa en esta ciudad. También se necesita la presencia de los agentes metropolitanos de tránsito aquí, precisamente en estas zonas, porque hay mucho vehículo desconocido que merodea, sobre todo aprovechando el toque de queda. La Policía Nacional, el llamado pertinente también a la policía para que den más rondas de seguridad, porque estos pillos merodean por todo lado, merodean la zona, especialmente en esta calle. Ellos aprovechan que no hay mayores establecimientos comerciales y por eso les sorprenden a los vecinos, ya sea cuando salen muy temprano a trabajar o en la tarde cuando ellos ya están regresando a sus domicilios. Seis de la mañana, veintiocho minutos de información hasta el momento. Gracias, Marilín. Lamentable, ¿no? La situación esto en el norte de la ciudad de Quito, en la Concepción, sectores en los cuales, al igual que pasa en los valles, en el sur, en el centro norte, en el centro sur, no hay patrullaje suficiente, esa es la verdad, no hay patrullaje suficiente. Lamentablemente, la ciudadanía está sujeta a vivir en crisis constante y miedo constante. ¿Hasta cuándo será? ¿Cuándo se ejecutarán planes efectivos? ¿Cuándo realmente se verá que se está, pues, haciendo acciones en las cuales se mire un retroceso de la delincuencia? A pesar que estadísticas dicen que así es, pero en la realidad, en territorio, estas cosas suceden. Así que, autoridades, en ustedes está todo tipo de autoridades. Intranquilidad a lo largo de todos estos tres primeros meses del año en esta ex franciscana ciudad de Quito. Seguimos revisando más noticias. Les contamos que tres sujetos que aparentemente ingresaron a una institución educativa para robar materiales de construcción fueron detenidos por la Policía Nacional. Según las autoridades, el predio estaba custodiado por un guardia privado, por lo que también fue aprendido para investigaciones. Aprovecharon la oscuridad de la noche y lo abandonado del sitio para hacer de las suyas. Aparentemente, ya tenían todo calculado y estudiado. Pero ingresaron al predio con un camión y lo empezaron a cargar en su totalidad. Se recibe de igual forma una alerta al EQ911 que han ingresado un camión con varios individuos hacia el interior de un establecimiento que se encuentra en construcción. Por lo que el patrullero del sector avanza e ingresa a este establecimiento y les encuentra a los ciudadanos en complot con el guardia, subiendo varios artículos de construcción hasta este camión. Pero el accionar efectivo de la Policía del Distrito Tumbaco los logró encontrar con la mercadería en sus manos, mismos que según las autoridades entraron al inmueble como Pedro en su casa, sin violentar las seguridades. El guardia podemos presumir que fue quien les abrió la puerta porque no había ningún tipo de, en este caso, pues alguna cerradura forzada. Al contrario, se encontraban al interior con un camión, los tres ciudadanos y más el guardia. Por eso es la razón que se realiza la aprehensión de los cuatro ciudadanos. Nada pudieron hacer para evitar el custodio de la ley. Todos los detenidos son de nacionalidad ecuatoriana y no contaban con antecedentes delictivos. Sí, inmediatamente nos contactamos con, en este caso, con las autoridades de este plantel. El día de hoy los ciudadanos están siendo puestos a órdenes de autoridad competente y de igual forma las autoridades van a realizar la respectiva denuncia para, en audiencia de formulación de cargos, les dicten las medidas. Más de 100 planchas del material de construcción querían llevarse. Cuando vieron a los uniformados, la sonrisa de su rostro se borró y ni su repentino arrepentimiento los salvó de ser puestos ante los operadores de justicia para que les dictaminen un tiempo en la sombra, informó Mauricio Sánchez. A las 6 y 31 de la mañana, el espíritu de servicio de un oficial de policía evitó que una mujer sea víctima de dos presuntos delincuentes, a pesar de que no estaban en servicio de civiles y desarmados, avientó a los sujetos en que en la huida dispararon contra el uniformado. Veamos. Cuando el subteniente Franco circulaba en su motocicleta por una de las calles de la parroquia de Conocoto, observó la actitud sospechosa de dos ocupantes de una moto. No les perdió de vista y su olfato policial evitó que le roben a una mujer. Los sospechosos seguían de cerca a la señora que salió de una agencia bancaria. Al notar a mi presencia, entonces se dieron a la fuga. No se consumó el hecho, se dieron a la fuga. Cuando llegó hasta una peluquería, se estacionó. Quien estaba de pasajero se bajó con lo que sería un arma de fuego y le amenazó a la conductora. En ese momento apareció el uniformado y los presuntos delincuentes prefirieron abandonar el plan. El pasajero de esta motocicleta se baja, se acerca a la ventana del conductor de este vehículo Vitara y comienza a golpear con una presunta arma de fuego. A pesar de estar desarmado en su motocicleta y en sus horas libres, el uniformado pidió ayuda y le siguió. Sabía del riesgo, pero no dudó en cumplir con su juramento de servir a la sociedad en la huida. Uno de los delincuentes disparó, lo que le obligó al subteniente a realizar una maniobra que terminó en caída, sin mayores lesiones. Yo para ponerme a buen recaudo, realizo una maniobra evasiva y ya se caigo de la moto. En este caso, la eventual víctima era una persona vinculada a una familia de cantantes. La policía no descartó que incluso pudo ser blanco de un secuestro exprés. Se presume eso, él vio una situación inusual y lógicamente él pese a que no tener arma en ese momento. Una acción digna de reconocimiento. En Quito informó Iván Casamen. Un estudiante de colegio fiscal de la capital se habría suicidado tras ser acusado por un presunto abuso sexual. El juez de la causa le dictó medidas sustitutivas, pero el menor de 15 años fue encontrado sin vida en su habitación. Desde el pasado miércoles, la familia de Mateo, de 15 años de edad, atravesaba por una difícil situación. El estudiante de primero de bachillerato fue denunciado por presunto abuso sexual. Su padre comentó entre lágrimas que llevó a su hijo hasta la DINAPEN para aclarar el caso, porque se niega a creer que haya irrespetado a su compañera de aula. Damos solo oídos abiertos a las supuestas víctimas, pero nunca abrimos los oídos a quienes son supuestamente los victimarios. Hoy cobra la vida de mi hijo. Al existir la denuncia y el acusado haberse presentado a decir su verdad, fue llevado ante la autoridad judicial en la audiencia de formulación de cargos sobre Mateo. El juez dispuso medidas cautelares a la prisión preventiva. Al parecer llevado por la situación no pudo más con el peso de ser señalado y de estar en los comentarios de su círculo estudiantil y habría decidido terminar con su existencia. Era un joven estudiante promesa, muy buen estudiante y como ser humano todo el mundo sabe cómo es mi hijo. Ahora, por la culpa de otra persona, se lleva el tesoro más grande de que una persona puede tener su hijo. Esta mañana cuando no salía de su dormitorio, su hermano menor lo fue a buscar y se topó con una escena dolorosa. Estaba sobre la cama con manchas de sangre y una funda en la cabeza. Aparentemente se habría suicidado. Y lo único que pide es justicia para mi hijo, para que pueda descansar en paz, porque yo sé que la vida de mi hijo nadie me va a poder devolver. Por el problema tenía que cambiarse de colegio. En un escrito habría dejado plasmado su verdad. La familia cuestionó a las autoridades de la unidad educativa fiscal por no haber dado un seguimiento al caso y buscar esclarecer el tema, ya que el supuesto abuso sucedió al interior de la institución. En casos así debe estar de entrada. El DOVE siempre ha estado, tener un buen manejo, ir, preguntar, saber, no solamente coger y llevarse con lo primero que les dicen. El cuerpo fue llevado por la ambulancia de medicina legal en medio de un cuadro doloroso que vivieron los familiares. En Quito informó Iván Casamen. Y a pesar que he estado de excepción, toque de queda y todo lo que uno pueda poner, un grupo de motociclistas ocasionó malestar en el centro financiero de Quito. Esto tras realizar los denominados piques. Videos muestran cómo circulan altas velocidades y realizan pruebas, piruetas e intersecciones y áreas de uso peatonal dentro de la zona urbana. Miremos. Los piques parecen estar lejos de terminar en el centro financiero de Quito. La noche de este jueves, un grupo de motociclistas realizó piruetas en la intersección de la avenida Naciones Unidas y Japón, pese a que había una importante carga vehicular esperando el cambio de semáforo. Otro video, en cambio, captó cómo motocicletas avanzaban a altas velocidades por el bulevar de las Naciones Unidas. Fueron a las 10 de la noche, después de un rato aceleraron a las 11, se movieron de aquí, fueron aceleradas Naciones Unidas y acá cerca de la calle Japón. Esto continúa causando malestar en la zona, ya que a más de empresas o grandes tiendas hay edificios residenciales. Es increíble que la gente no pueda descansar, los adultos mayores, sobre todo los niños, los niños con autismo. Aquí hay niños con autismo que dicen que con el ruido se vuelven como frenéticos. Los vecinos señalan que pese a las intervenciones de la EMT, parece que la situación está fuera de control. Indican que la imprudencia de conductores ha ocasionado accidentes como el de la noche del 29 de diciembre del año pasado, que dejó tres heridos y autos destrozados en la avenida de Los Chiris. Hemos visto en carreras de motos cuando hacen las acrobacias, entre ellos mismos se han accidentado, atropellaron también una mascota. Porque hay personas que a veces sacan sus mascotas a las 10, 11 de la noche, le atropellaron a una mascota. Frente a la denuncia realizada por vecinos en redes sociales, la agencia metropolitana de tránsito AMT señaló en su cuenta de X que los controles serán interinstitucionales y permanentes. No solamente en ese sector, es en todo Quito. Entonces debe haber alternativas que realmente permita cortar de raíz este tipo de, no sé cómo calificarles, de iniciativas destructivas para la ciudadanía. Los moradores exigen soluciones y control en las calles. A la vez hacen un llamado a evitar este tipo de prácticas por parte de motociclistas y conductores. Informó Edwin Benalcázar. Me gusta el optimismo de Edwin, hacen un llamado para evitar estas prácticas destructivas, pero sí lo hacen a cada momento y en distintas zonas. Volvieron a la zona de la Chiris, de la República de Salvador, Naciones Unidas, pese a los anunciados. Incluso el alcalde dice que ya tiene un proyecto que en diciembre lo va a entregar, que va a transformar toda esa zona. Lo cierto es que hay indisciplina ciudadana, incivilidad de ciudadanas y eso causa malestar al grupo de ciudadanos que viven ahí. Aparte no hay control porque las competencias de la Policía Nacional y la Policía de Tránsito son distintas. Entonces ahí se necesita que estén hasta altas horas de la noche, tanto Policía Nacional, Policía de Tránsito y policías que controlen hasta las ventas ambulantes que están disfrazados de delincuentes. Es una zona, y ustedes saben, autoridades, donde hay muchísimos problemas, pero a partir de las 7, 8 de la noche brillan por su ausencia. O por ahí aparecen entre las 8 o 9 de la noche algún control de la Policía Nacional, esto en documentos. Pero tránsito, absolutamente nada. Municipio de Iquito, una más, ¿qué será de hacer frente a la Agencia Nacional de Tránsito? Los moradores de esos sectores están hartos y tienen toda la razón del caso. Seis de la mañana con 46 minutos, seguimos revisando noticias locales. El municipio de Iquito tiene listo el proyecto de ordenanza que busca regular el uso de medios de transporte eléctricos ligeros. Según el secretario de Movilidad, Alex Pérez, está analizando parámetros de circulación y seguridad para los conductores. Por las calles de Iquito, los ciudadanos se desplazan en scooters o en motos eléctricas. Circulan muchas veces por las ciclovías o carriles exclusivos. Tras la pandemia, su uso se incrementó y como parte del plan de movilidad, el municipio alista una normativa para regular este tipo de transporte sostenible y alternativo. Se lo tiene listo, en la próxima semana muy probablemente se lo presentará a la Comisión de Movilidad y luego pasará el proceso legislativo. Según el secretario de Movilidad, Alex Pérez, se están analizando los parámetros para circulación, matriculación y seguridades para conducción de este tipo de vehículos eléctricos ligeros que llegan cada vez más al Ecuador sin que exista ningún control al respecto. Y no son matriculadas, no necesitan ningún tipo de autorización ni para su importación, todo esto genera un poco más la complicación del control. Muchos de estos vehículos tienen el peso y la potencia de una moto convencional. Representantes de colectivos explican que es necesario que se categoricen y cuenten con una regulación por temas de seguridad en la movilidad. De manera técnica se analice los pesos y las velocidades. Más posible es que los vehículos que estén sobre los 25 kilómetros por hora y los 50 kilos de peso ya tengan que irse a la parte derecha de los vehículos motorizados. Los colectivos esperan que esté listo el reglamento a la ley de tránsito, en el que también se deberá incluir directrices para los municipios referentes al uso de vehículos eléctricos. Ya se cumplieron este febrero dos años y medio sin reglamento. Sí es importante tener ordenanzas específicas a nivel de los GATS que puedan regular estos temas. Las autoridades sostienen que no se trata de minimizar el uso de medios alternativos. Al contrario, afirman que la normativa permitirá tener una ciudad con una mejor movilidad. Informó Priscila Cadena. Entiendas de control del municipio de Quito junto a la policía comunitaria buscan recuperar espacios públicos a lo largo de la avenida Simón Bolívar. Esto debido a las constantes denuncias por asaltos y robos que han generado inseguridad a lo largo de esa zona. Veamos de qué se trata. Es el mirador de la Argelia sobre la avenida Simón Bolívar al sur de Quito que de a poco va cambiando su imagen. Y es que los grafitis, la maleza, la basura se habían apoderado de este espacio público. Condiciones propicias que además hicieron que se torne inseguro. Porque aquí en la Simón Bolívar, adicional de que pasan los vehículos de transporte público, también se estacionan. Y donde también aprovecha la gente, obviamente para estacionarse, pero también los delincuentes aprovechan también estos momentos, estos espacios, para también de ellos delinquir. Por lo que la Policía Nacional, juntamente con municipios, se encuentran realizando estas labores comunitarias. Estas labores que nos permiten a la vez también hacer la presencia policial y reducir el delito. Y sí, la Policía Comunitaria junto a entidades municipales pusieron manos a la obra para recuperar espacios públicos a lo largo de esta importante arteria vial. Y a veces la gente no viene por este tema, que está grafiteado, que está en mal estado. Entonces la gente prefiere no venir porque eso causa inseguridad y una percepción de inseguridad. Entonces tratamos de convertir estos espacios en espacios seguros. Un trabajo que además se realiza con ciudadanos de la zona y también aquellos sancionados con labor comunitaria por infracciones en la ciudad. Andy Córdoba hizo mal uso del espacio público. Hoy contribuye con la capital. Para mí va a ser chévere porque a veces se ve así feo, despintado. Entonces nosotros al hacer esto queda más bonito y claro también para de alguna manera aprender de mis errores. Según las autoridades todo esto se va a extender a otros sectores, además de los operativos de control. De los operativos, igualmente a los buses también para poder visualizar a aquellas personas que se encuentran delinquiendo dentro del interior de los mismos. Un trabajo conjunto que busca contribuir con la seguridad ciudadana. En Quito informó Adriana Rojas.